La competencia está siendo esponsoreada por Pampa Agua que provee agua para todos los competidores Big Pizza que se van a partir una cantidad impresionante de pizza para los pibes del hotel hoy y además una pizza para el sorteo y al Carrito Delivery que se van a partir unas cosas increíbles y además un sándwich para el sorteo, guacho ¡Aguante! Aplaudan a los esponsos, guacho, si no esponsas estaríamos re pegados Siguiente batalla ¡Y qué batalla! ¡Quiero llamar a RIN ASTRO VERSUS EEEEES! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¿Qué onda, guacho? ¿Estamos o no estamos? ¡Dale, dale, dale! ¡K shepherd, guacho! ¡Arrancamos! ¿Qué pasó? ¡¿Cómo es?! ¡Vos, vos, 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 vos! Y se lo damos en 3, 2, 1 En el mic dejo a este feel sin rastro, vos sos el rinastro Lo mío es un feed con Kanye West y Lupe Fiasco El día que saques una así vas a tener mil bardos Hermano, los haters solamente están en tu mente Son personas como todo boclas ya que son diferentes Los tontos no son solo inteligentes Solamente no desarrollan el subconsciente El rinastro de esa multi era recorta de friki Yo me fumo un filatro y al toque arranca el remix Guacho, vos sabés, está el rinastro en tu city Y ahora te enfermás, sufrís migastroenteritis Hermano, ¿cómo te pecas? Este es la peca, le saco los granos, puntos y pecas Tiene mala la mueca La siguiente guerra es por el agua y tu provincia está reseca Perro, vos hablas de la gastroenteritis Yo fui a Neuquén y no dejaste rastro en tu city Perro, habla de saco, en saco nos paramos En saco somos pocos, pero perro, re rapeamos Nah, 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 y vos, ¿por qué habías bardeado al interior? Si el interior sos mi hermano Una del Real Madrid del interior, qué copado Tiene la del PSG y vive entero violado Me dice de Neuquén, este guacho no fue al centro Él fue a Catriel y eso es provincia de Rionegro Eso Rionegro, enterate novicia Porque estás invalidando el esfuerzo de toda una provincia Se anda al orto porque va mi freestyle Son los que escopoma que hacen que este no exista Ni mierda matista, este no exista Algunos somos raperos y otros son los monologuistas Yo no soy un monologo, tengo un logo Con un mono monocromático pa' este bobo Dos trolos como vos quieren ganar ahora Y no me gritan nada porque saben que gano yo solo Perro, que hablas de Neuquén, gato Y no se los limítrofes, tiempo a cada rato No se las líneas, limítrofes, pedazo de gato Lastimosamente yo cuando viajo no tengo gato A vos no te compran porque no tirás respuesta Y no compran una mierda con la historia que este se inventa Si este tiene vida sana y hasta le pagan la renta Ellos a mi me gritan porque mi free representa Cerra el orto bobo, a vos te acomodo Como de toque en 2013 lo hago con el codo Ey, guacho vos sos un bobo Yo por el esfuerzo parto giles y me parto el lomo Tiempo, fuerte el aplauso, jurado a la cuenta de 3, 2, 1, pasa el ring, fuerte el aplauso para él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!